Somos un grupo de amigos que nos conocimos a través de Facebook. Se armó un grupo de Facebook en el cual nos fuimos contactando, fueron apareciendo. Y cuando fuimos un número más o menos importante, nos pareció que era buena idea exponer lo que teníamos. En parte, bueno, para contactar a otros coleccionistas, gente que te haga ganas de hacer el trek, intercambio, compra, venta de productos. Y también para, bueno, atraer nuevos coleccionistas, gente que se interese y que decida empezar su colección. En tu caso, ¿qué coleccionás y desde hace cuándo? Bueno, yo colecciono latas de cerveza. Tengo 33 años, colecciono desde los 12. Inicialmente, bueno, eran latas en general de lo que hubiera. Latas de cerveza, gaseosas, jugos, energizantes. Y bueno, se fue filtrando hasta que terminó siendo ahora solo de latas de cerveza para achicar un poco la colección, limitarla. ¿Y hoy sabés cuántas latas tenés? Tengo aproximadamente unas 4.000, 4.500 latas. No tengo el número exacto porque, bueno, como me quedé sin espacio ya para seguir exponiendo las paredes. Bueno, aparte de la colección que hay en cajas, que les suele pasar a algunos coleccionistas. Bueno, y en cuanto a la exposición, coleccionistas, ¿de qué tipos de elementos vamos a encontrar mañana? Bueno, es una exposición con coleccionistas muy variados. Estoy yo con las latas de cerveza, un coleccionista de marquillas de cigarro, una colección de vasos, de vasitos de licor. Todo bastante referido a lo que es tema vicios. Bueno, también va a haber coleccionistas de billetes, monedas, estampillas, autitos Hot Wheels, autos a escala, llaves antiguas, patentes. Vamos a hacer varios, bueno, va a ser bastante variado. ¿Cuándo y en qué horario se va a realizar esta feria? Bueno, esta feria va a ser el día sábado 11 de junio de 16 a 21 horas en Gobernador Paz 752. ¡Gracias!